Aquí estamos otra vez Tu grupo, dulce, amor Oiga jodercito no me mides Oiga jodercito me pones nerviosa Juliáncito, moro chanelito Oiga jodercito ya no me mides Oiga jodercito me pones nerviosa Juliáncito, moro chanelito Oiga Cholita me estás gustando Oiga Cholita me enamoraste Juliánita y chabacadita Oiga Cholita me estás gustando Oiga Cholita me enamoraste Juliánita y chabacadita Vamos, vamos Chabacadita y chabacadita Chabacadita y chabacadita Ay mi bonito, eso es mi tifra Quienes mujeres en cada camita Juliáncito, moro chanelito Ay mi bonito, eso es mi tifra Quienes mujeres en cada camita Juliáncito, moro chanelito Ay mi cholita, eso es mentira Soy solterito, sin compromiso Juliánita y chabacadita Ay mi cholita, eso es mentira Soy solterito, sin compromiso Juliánita y chabacadita Seguimos, seguimos Sampanita y chabacadita Sampanita y chabacadita Vamos a ir Así como tú sabes Vamos a partir de la récord Oiga Sampanita y chabacadita Sampanita y chabacadita Dale, dale, es mi corazón Vamos, vamos Con este chabacadito Dale, es mi tifra Ay mi chabacadita Dale, es 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 mi chabacadita Tu miradita, ay mi flagito No sabes como me gusta Tus ojitos, tu miradita Ay mi flagito, no sabes como me gusta Ay, mi flagito lindo No sabes como me gusta Ay, mi flagito, no sabes como me gusta Ay, mi flagito, no sabes como me gusta Darte cuenta que te amo Perro tú, mi flagito Ay, mi flagito, nunca, nunca te des de cuenta Perro tú, mi flagito Ay, mi flagito, nunca, nunca te des de cuenta Vamos, vamos Contar y producciones En Buenos Aires, Argentina Vamos, vamos Estoy pasando por tu puerta Llorando, sufriendo por tu amor No te lloré, como te digo Ay, mi flagito, no sabes como me gusta No te lloré, como te digo Ay, mi flagito, no sabes como me gusta Vamos, vamos Vamos, vamos Queridos amigos Cristobal, Gladi Con mucho cariño Son bandidos, son bandidos Un saludo especial, para mi patino Vamos, vamos Vamos, Santa Cruz En Santa Cruz de la sierra Vamos, padrino Ay, que nadie sepa, padrino ya Al salir de mi pueblito Deja que de nadie me despedir Al salir de mi pueblito Deja que de nadie me despedir Por la estrella en mis camoas U lipstick, un sesgo de guapa And that's al chocuindo Mi flagito, Adriacito Diva結 hall Mi escado de guapa And that's a chip Mi flagito, Adriacito ¡Viva結 hall Mi esposo Mi marido, Adriacito ¡Viva结 hall Comienza para que comparte S��ly no flores Ese señor es por el Santa, y adhú Santa te adhú do Se vino flores, es mi señor esposa Sánateadito, sánateadito ¡Nos vamos! ¡Quieres aguantar, curra, manda con el puente! ¡Nos vamos! ¡Seguimos zapateando! ¡Así nomás! ¡Dale, ay, ay! ¡Así, así, 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 así me gusta! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, 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 así! ¡Seguimos zapateando! ¡Seguimos zapateando! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Dale, ay! ¡Dale, ay, ire! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!